Hola, segundo video de esta serie de 40 videos en las que voy a explicar diferentes problemas y ejercicios de precálculo y cálculo para ingeniería en diferentes universidades. Ahora voy a entregarte esta función f de x igual a 2 sobre x más 3 y a partir de esa función voy a simplificar la expresión f de a más h menos f de a sobre h. Esta expresión es muy útil, te sirve muchísimo para el cálculo diferencial porque con ella se puede encontrar por definición la derivada de una función. Recuerda que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto como el límite de f de a o x más h menos f de x o f de a sobre h. Vamos entonces a aplicarla en esta función. Como necesito simplificar esta expresión a partir de esta función f de x igual a 2 dividido entre x más 3 observa que la función que he pintado de verde x lo tengo de azul y lo tengo de azul es decir, la variación que yo le haga a x se la tengo que hacer a esta x de acá. Y en esta primera parte de la función me piden f de a más h. Entonces voy a sustituir, voy a reemplazar x por a más h. Y me queda que f de a más h es 2 dividido entre, ya no x, a más h, más 3 menos f de a. Pero f de a, entonces es simplemente la misma función pero en vez de x escribo a. Me queda 2 sobre a más 3. Voy entonces a establecer esta diferencia y esta razón, f de a más h es 2 sobre a más h más 3 menos f de a que es 2 sobre a más 3. Y todo esto dividido entre h. Ahora, esta es la expresión que voy a solucionar. ¿Qué tengo ahí? Tengo una resta, una diferencia, una operación aditiva entre dos fracciones. y vamos a utilizar entonces el método en que este numerador lo voy a multiplicar por este denominador, este denominador por este numerador y voy a multiplicar estos dos denominadores. 2 por a más 3 menos 2 por a más h más 3 dividido entre a más h más 3 por a más 3 y todo esto dividido entre h. Tengo esta expresión, aplico propiedad distributiva 2 por a, 2 a, 2 por 3, 6 menos 2 por a, menos 2 a, menos 2 por h, menos 2 h, menos 2 por 3, menos 6 y esto dividido entre a más h más 3 por a más 3 sobre h. Me queda esta expresión que tengo acá. Observa que yo puedo simplificar, puedo reducir 2a menos 2a porque 2a menos 2a es 0, 6 menos 6 es 0 y me queda menos 2h. Esta expresión la puedo entonces solucionar, escribámosla por acá. Vamos a hacerlo usando la ley de la oreja, entonces le ponemos un 1 a la h, me queda h sobre 1 porque h sobre 1 es lo mismo que h y multiplico menos 2h por 1, me queda menos 2h y a más h más 3 por a más 3 por h. Me queda esta expresión en la que yo puedo simplificar h con h y me queda que menos 2 dividido a más h más 3 por a más 3 es ya la solución de efectuar esta operación con esta función. Bien, espero que esta explicación te haya podido servir. Suscríbete a mi canal Profesor Sergio Llanos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que tengas un gran día. ¡Gracias!